Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5015A para hacer el hard reset o borrado general vamos a empezar colocando la batería vamos a colocar la tapa y vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar en seguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar en cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón nos va a aparecer este menú, vamos a seleccionar nuestro idioma, en mi caso es español y vamos a tocar botón de encendido aquí nos va a aparecer el menú a utilizar y vamos a irnos hasta la opción con el botón de bajar volumen hasta la opción que se llama borrar datos diagonal reiniciar valores de fábrica y vamos a tocar botón de encendido aquí vamos a bajar a la palabra sí y vamos a tocar botón de encendido y listo gente comenzará el formato una vez que finalice nos va a posicionar nuevamente en este menú esta vez vamos a bajar hasta la palabra llamada borrar partición de la caché y vamos a tocar botón de encendido también ya se ha borrado aquí en este punto ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono de borrarlo, aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente, de esta forma se hace el hard reset o borrado general en este teléfono marca Alcatel el modelo 5015 recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información el cual se les invita a que si tienen cosas importantes en su teléfono como contactos, videos, imágenes, etc. hagan un respaldo previo de su información y enseguida continuar haciendo este proceso bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a activar la campanita, a suscribirse así mismo a compartir este video saludos a todos y hasta la próxima